Hola, ella es mi perrita. Se llama Kira. Y así llegó a la familia. Con dos meses de vida recibió amor, mimos, cuidados, paseos, aprendió a socializar con otras especies y claro, no debe faltar la disciplina. Ven. Siéntate. Salúdame. Muy bien. Échate. Muy bien, Kira. Gírate. Gírate. Muy bien. Ven. Ven, abre la puerta. Abre la puerta. Muy bien. Muy bien. La verdad, la disciplina es importante. Te comento, la gestación en los perritos dura 56 días aproximadamente, puede adelantarse una semana o atrasarse una semana y esto es normal. Las perritas por lo general tienen a sus cachorros durante la noche y ellas te avisan en el transcurso del día con su actitud, se ponen como más tranquilas, empiezan a buscar un lugar seguro para ellas en el que empiezan a rascar para hacer su nido. Los perritos por lo general llegan uno por uno y entre perrito y perrito puede tardar de una a dos horas y no hay ningún problema, no se estresen, si pasa media hora y no pasa nada no hay problema, puede tomar nada. En nuestro caso fue diferente. Kira tuvo a sus perritos por la mañana y entre perrito y perrito tardó de 10 a 14 minutos. Y aquí está la experiencia. Te presento las contracciones. Las perritas tienen contracciones que te avisan que ya está empezando el trabajo de parto. Estas se pueden identificar porque son movimientos parecidos a que quiere hacer del baño, como que aprieta la parte trasera. Después se rompe la fuente, que es un líquido tipo pipí. Yo te recomiendo usar periódicos. Es aquí cuando empieza a salir la primer bolsa con el perrito. Mientras hay contracciones no hay expulsión de la bolsa. Puede tomar unos minutos, no se desesperen. Las perritas hacen todo el trabajo ellas mismas, solo hay que checar que rompa la bolsita y empiece a lamer la cabecita del cachorro, no las pompis. Si empieza por las pompis, ayúdala rotando el cachorro de modo que empiece por la carita. Ella tiene que romper la bolsa o placenta y comerla. Al comerla es ella misma quien corta el cordón umbilical. Es recomendable checar que no corte el cordón muy al ras de la pancita del cachorro, porque eso podría provocarle úlceras al cachorrito. Para el segundo cachorro es exactamente lo mismo. Y así, recuerda que es importante que solo se toque a los cachorros el menor tiempo posible. Esto es para que la perrita reconozca a el cachorro como suyo y se haga responsable de él. ¡Qué bonita Kira! ¡Qué bueno! ¿Cómo que cada dos horas van a volar? No, eso no es lo que visita. Lo que visita está aquí, Kira. Aquí. Y ahí viene el tercer cachorro. El cuarto cachorro, desafortunadamente, llegó sin vida. Un momento doloroso. Quise hacer algo para reanimarlo, pero el cachorro ya había muerto dentro de la matriz. Traía el cordón umbilical enredado y el líquido en el que estaba adentro estaba todo negro. No, no. Es que yo he visto una tele que les gustan. No, no. Alguien no va a tomar la cosa. No, no estoy igual, ¿verdad? No, no estoy igual aquí. Ay, no, la curita, no, quiera la carita. Y también está atoradito. ¿No se mueve tu cachorro? No. Sí se mueve, sí se mueve, sí se mueve. Ay, sí se mueve, chiquita. Esa lengüita está rosita. ¿Por qué? Esa lengüita está rosita. Ay. Ay. Es un patito